Un menor palestino de 15 años murió por disparos de soldados israelíes en la Cisjordania ocupada en una acción en la que un militar fue herido leve y que tiene lugar en un momento de creciente tensión en este territorio. El fallecido identificado como Zaid Fad Kasia murió tras recibir un disparo en la cabeza en enfrentamientos con militares en el campo de refugiados de Al-Fawar, cerca de Ebron, al sur de Cisjordania. En los disturbios resultaron heridos de bala cuatro jóvenes, uno de ellos está en estado grave, según un portavoz del Ministerio de Sanidad palestino. Las tropas israelíes respondieron con medios de dispersión antidisturbios y disparos de munición real a los disturbios violentos en los que palestinos arrojaron rocas, cócteles monotov y artefactos explosivos, según el ejército israelí. Los hechos se inscriben en un contexto de aumento de la violencia en Cisjordania y tienen lugar, cuando parece avecinarse, la anunciada anexión de parte de Cisjordania por Israel, que figura entre los principales planes del primer ministro Benjamin Netanyahu. El mandatario quiere impulsar el proceso de anexión a partir de este julio, algo rechazado de manera rotunda por los palestinos y que se especula que pudiera desencadenar un mayor repunte de la tensión en la región.